Llegaron las verdaderas antorchas olímpicas a la ciudad de Londres Flaming Hot Eugenia y Jessica listas para la cobertura de las olimpias Leandre 2012 Así que no olviden Estamos en Victoria Station Y no se olviden de seguir toda nuestra cobertura aquí en Londres Hola, hola señoritas ¿Estás británico? Sí Dice hola a todas las personas deportadas Portadas Hola, hola deportadas ¿Mucho bien? Bienvenido a Londres Bienvenido a Londres ¿Estás listo para las olimpias? Sí ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Muy bien, la paz Sí, es solo para participar Somos jornalistas Somos jornalistas Somos jornalistas que van a comentar con esto ¿Van a qué? Comentar Sí Sí En todos los deportes ¿En todos los deportes? 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 Bueno, como pueden ver ya los ingleses nos están recibiendo muy bien aquí en Victoria Station This is Victoria Station This is Victoria Station, ¿no? Sí ¿En todos los deportes? ¿En todos los deportes? We have a lot of luggage Can you help us carry it down to the tube? Yes, I can We can take you to the... He works me Do you carry this? I can't Tenemos que llevarlo hacia el tubo, de esta forma. Sí, 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 sí. Vamos a llevar el pequeño. Vamos a ir. Hay unos ingleses con nuestras maletas. Bueno, así nos tratan en Londres a nuestra llegada. Desaynos suerte en estos aliviados en Londres 2012 y no se olviden de seguir toda nuestra cobertura por Twitter y en Terra.com. ¡Chao!